Siempre creí que viviría con la paz Pero ahora con la guerra debo de avanzar Nada vuelve a ser igual, reina ya la oscuridad Muchos lo pueden notar, un mal por venir Yo ya no siento temor, voy juntando el valor Todo es por el honor, no, esa no es la cuestión Yo soy el portador de todo ese dolor Yo sigo hacia mi misión que está por venir siendo opresión No hay nada igual que se funde el amor, no, te puedes resistir La muerte ya está aquí, es presente el ring Puedes mirar al cielo que oscurece Ya nada es seguro, aquí el sol ya no amanece Haz que todo cese, el miedo no perece Sigue hacia adelante por lo que más quieras Mejor desempunda, todo se derrumba Si enfrentas mi espada, tiras a la tumba Golpes de ultratumbas, un gen de penumbra Todas esas bestias que tu alma engullan Viles momentos me encuentro sediento Soy un sin luz desterrado al averno Que va cayendo de pie directo pa'l infierno Quiero llegar a la guerra para poder descansar Mi alma siente que quema tras enfrentarse a un rival Deidad de la luna llena, quiere romper los esquemas Junto a Melina todo se defina para acabar con esta guerra Siempre creí que viviría con la paz Pero ahora con la guerra debo de avanzar Nada vuelve a ser igual, reina ya la oscuridad Muchos lo pueden notar, un mal porvenir Yo, ya no siento temor, voy juntando el valor Todo es por el honor No, esa no es la cuestión Yo soy el portador de todo ese dolor Yo, sigo hacia mi misión Que está por venir siendo opresión No hay nada, igual difunde el amor No, te puedes resistir La muerte ya está aquí, esto es Senderry Para pensar como debo vivir, seguir adelante Desglosando el nivel para encomendar Sangre se divide, entre cielo y tierra nada se describe Entre lamentos y gritos que emiten las almas En pena de esos seres tristes, más que lamentable Por donde se mire, solo los decide que el que sobrevive El fuego recorre tu cuerpo, lleno de ira Estén atentos, empieza la partida Los semidioses son esos causantes que todo estén ruinas Entre mazmorras, también por villas Entre montañas, muertes avecinas Seré leyenda de esa profecía, portando el anillo que todos ansían Quiero llegar a la guerra para poder descansar Mi alma siente que quema tras enfrentarse a un rival Deidad de la luna llena, quiere romper los esquemas Junto a Melina, todo se defina para acabar con esta guerra Siempre creí que viviría con la paz Pero ahora con la guerra debo de avanzar Nada vuelve a ser igual, reina ya la oscuridad Muchos lo pueden notar, un mal porvenir Yo, ya no siento temor Voy juntando el valor, todo es por el honor No, esa no es la cuestión Yo soy el portador, de todo ese dolor Yo, sigo hacia mi misión Que está por venir siendo opresión No hay nada igual, disfunde el amor No, te puedes resistir La muerte ya está aquí, esto es Senderry No hay nada igual, disfunde el amor 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 Gracias por ver el video.